de la Cámara San Juanina de Propietarios de Farmacia. Otto, ¿cómo le va? Me da mucho gusto saludarlo. Raúl Farrán le habla. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo le está, Raúl? Un gusto saludarte a vos y a través tuyo a toda la audiencia. Bueno, el gusto de tenerlo con nosotros para que nos explique más o menos, o nos dé su opinión sobre este aumento del 8% a nivel nacional de los medicamentos. Esto uno entiende que va a repercutir negativamente en las farmacias de todo el país, ¿no? Bueno, sí, nosotros entendíamos que teníamos una política de congelamiento de precios que llegaba hasta el 31 de octubre, que había sido acordado a mediados de julio entre las autoridades y los laboratorios, con lo cual esto es un cambio en esa política y es restablecer un poco las condiciones de cómo se sigue con los convenios de la obra social. Esto también trae aparejado para las farmacias el hecho de que el precio de venta PAMI sigue congelado, con lo cual hay una diferencia cada vez más grande entre el precio público y el precio PAMI, que hace que la farmacia tenga que hacer mayores aportes para atender ese convenio, cuestión que la lleva a quebrantos. Es importante, por lo cual es muy factible que los jubilados no tengan la prestación o tengan que ir hacia algunas farmacias que tienen mejores condiciones de comercialización y que puedan atender esas facturas. O sea, estas cuestiones cuando suceden no solamente afectan al sector, sino que también afectan en forma directa al consumidor. De hecho, hoy varios laboratorios multinacionales informaron que suspendían sus ventas y que suspendían su lista de precios, con lo cual en realidad estamos ante una situación de caos. No se sabe exactamente cuáles son las pautas, las reglas de juego y cómo van a seguir estas relaciones entre la farmacia, la industria y las obras sociales. Realmente es una obra de mucha incertidumbre. O sea que es un problema multifacético. No es solamente el aumento en sí del 8% de los medicamentos, sino también que afecta a los jubilados por este acuerdo con el PAMI, afecta también seguramente a las obras sociales. Afeados de la obra social provincia, porque la obra social provincia tiene una cápita. Esa cápita se tiene que actualizar, pero las autoridades de la obra social dicen que no ha habido aumento de salario en los empleos públicos, con lo cual no tengo recursos. Si no tengo recursos, no tengo de dónde poder dar la prestación, con lo cual el único camino que queda es bajar el nivel de la prestación. Y bueno, son también derechos que ya tienen los afiliados. Entonces, realmente esto es como un dominó que empieza a caer y va pegando a distintas fichas y creando ese caos. Carlos, bueno, el problema está, usted nos comenta. Ahora, ¿cuáles son las posibles vías de solución ante esta situación? Bueno, nosotros siempre creemos y aportamos al diálogo. Hasta este momento, con esa forma, hemos venido restableciendo y logrando que todas las partes puedan seguir coexistiendo. Una cosa es lo que se logra a nivel provincial y los acuerdos que logramos a nivel provincial y otro muy distinto a lo que pasa en la nación. Yo creo que con la obra social provincia y con algunas normas en la provincia soy optimista que vamos a llegar a algunos acuerdos. En la nación y con respecto al PAMI no soy tan optimista porque las negociaciones son bastante más duras, más cerradas. No hay canales de diálogo, digamos, que podamos decir que son potables. Es como que las cuestiones se imponen, digamos. Está bien. Y si hablamos acá en la provincia con relación a la obra social, ¿cuánto es lo que se le paga a la obra social a cada una de las farmacias? ¿Y qué es lo que pide la farmacia que considere justo cobrar? Bueno, nosotros teníamos una cápita. Esa cápita se había acordado en agosto, estaba equilibrada y la obra social lo podía pagar. Ahora, un aumento de 8% en el precio es dos veces el margen que hoy tiene de ganancia la farmacia, con lo cual es imposible que lo pueda absorber. Esto hace que tengamos que sentarnos a dialogar urgentemente con la obra social para que a partir del mes de septiembre se ajuste la cápita, digamos. Y es algo que, en el fondo, no ha generado ni la obra social de la provincia ni la farmacia. Pero es una realidad a la cual nos vamos a tener que enfrentar. Yo creo que hay que pensar seriamente en aumentar los aportes y contribuciones del personal, de los empleos públicos a la obra social, porque si no, el nivel de desfinanciación va a ser tremendo. Porque yo estoy hablando del medicamento, pero hay un montón de otros ítems e insumos que van a ser transversales a las prestaciones de los servicios que presta la obra social. Hay insumos en los quirófanos, hay insumos en el diagnóstico por imagen, que están todos dolarizados, que tienen que ver con proveedores que hoy no tienen precio porque no saben cuál va a ser su condición de exportador, importador. Bueno, una serie de circunstancias que han generado caos, qué sé yo. Es que, por lo que nos explica, Carlos, es toda una cadena, ¿no? Exactamente. A ver, si no se le aumenta al empleo público, la obra social no tiene más financiación y si no tiene más financiación, no pueden cumplir con el acuerdo que tienen con ustedes. Me parece que... El cual no pueden cumplir, o al menos en la calidad actual. Claro, claro. Han comenzado el diálogo en virtud de este aumento, ¿han comenzado a conversar con la obra social provincia por este tema? Los diálogos son permanentes. Las noticias del aumento se han dado a conocer en el día de hoy. Ayer fue a última hora las resoluciones con respecto al dólar. Hoy aparecieron las listas. Yo calculo que ya entre finales de esta semana y principios de la otra mantendremos reuniones con las autoridades de la obra social para ver cuáles son las formas de trabajo que podemos establecer. Está bien, está bien. ¿Y esto del aumento del dólar también los ha perjudicado, Carlos? Bueno, es que los medicamentos y los insumos médicos están atados al dólar porque todos los insumos con los cuales se hacen los medicamentos son importados. No existe en la Argentina la síntesis de principios activos de drogas. Es decir, la ranitirina no se hace en la Argentina. Se trae del exterior. Si cambia la estructura del dólar, automáticamente se percute en el precio. O sea, lo que se hace acá es procesar esa droga, esa síntesis, envasarla, ponerla en el blister, ponerla adentro de la caja, mezclarla con aquellos vehículos que hacen que pueda llegar al organismo y disolverse y que lo pueda absorber. Pero el principio activo, la droga en sí, no se hace acá. Entonces, siempre el dólar tiene su implicancia en forma directa. Muy bien, Carlos. Le agradecemos el diálogo con nosotros. Ha sido realmente muy amable. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Carlos. Adiós. Hasta luego. Buenas noches. Muy bien. La palabra entonces del titular de la Asociación San Juanina de Propietarios de Farmacia.